Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 14 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. De nuevo ante el repunte de casos de COVID-19 que se ha observado en los últimos días, ciudadanos acuden a laboratorios privados a realizarse pruebas de detección. Pese a que hay más contagios, hasta el momento no se registran largas filas, ni saturación de citas en estos lugares. Ciudadanos coinciden que es debido al relajamiento de medidas que ahora hay un repunte en contagios. El Ayuntamiento de Tlajumulco destinó 40 millones de pesos en este 2022 para trabajos de desasolve y obras que ayuden a mitigar las inundaciones en los 39 puntos de riesgo identificados por el municipio. El programa de desasolve municipal contempla la limpieza de 139 kilómetros de arroyos y canales, además de un millón y medio de metros cúbicos de almacenamiento de presas y vasos reguladores. Con la finalidad de hacer frente a la escasez de agua, el Ayuntamiento de Zapopan arrancó este lunes el programa Escuelas de Lluvia, el cual consiste en la implementación de un sistema de captación de agua pluvial en los planteles escolares del municipio donde se tiene la falta del vital líquido. El secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco, defendió el trabajo de los policías viales tras los señalamientos de empresarios de grúas y automovilistas en el sentido de que la policía vial se apoya con grúas para levantar vehículos mal estacionados y posteriormente pedir dinero a los automovilistas para no llevar los coches al corralón. El funcionario negó tales acusaciones. Para empezar el día, Guadalajara.